Como decíamos ayer, viajamos al año 1898. Estamos en plena guerra entre Estados Unidos y España, un conflicto iniciado debido a la explosión del Maine en La Habana y la postero campaña mediática en el país americano. Uno de los objetivos de Estados Unidos fue el bloqueo de Cuba y la U.S. Navy se puso manos a la obra. Hoy nos trasladaremos al Manzanillo, donde el 27 de junio los americanos reunieron una escuadrilla de tres naves, el Heast, el Hornet, el Wompatuk, comandados respectivamente por Young, Helms y Jungen. Cerca del destino, los estadounidenses se toparon con una pequeña cañonera, la Sentinela, bajo el mando de Claudio de Aldereguía. La nave española era un yate de vapor de 30 toneladas de dos piezas de 37, la cual no era un obstáculo para los atacantes. Los españoles se iban obligados a embarrancar la nave para evitar el hundimiento, eso sí, tras presentar una tenaz resistencia. Posiblemente, la victoria provocó que los norteamericanos se confiaran en exceso y dieron por hundida la Sentinela, continuando con su misión. Sin embargo, se olvidaron de que aquellos hombres no se habían rendido totalmente y aprovecharon la oportunidad, poniéndose manos a la obra, reparando la nave con lo que tenían a mano, tras lo cual consiguieron llegar a la base del Manzanillo. En la base cubana ya estaban informados de las intenciones enemigas y disponían de una escuadrilla de cuatro cañoneras, la Guantánamo, Estrella, Delgado Parejo y la Guardián. Aunque esta última no podía navegar, por lo que los hombres que servían en ella solo se dedicaban a manejar su única pieza de 42 milímetros. Además, los españoles contaban con un cañonero de madera, el cuba española, ya inútil pero que contaba con una dotación de siete hombres y un cañón anticuado, como también un viejo velero que fue adquirido para servir como pontón, almacén y cuartel flotante. Este contaba con una dotación de 39 hombres y el mismo armamento que la anterior nave. El 30 de junio, por la tarde, el vigiar rompió la alcalma en el Manzanillo, alertó de la entrada de enemigos y el por entonces comandante del puerto, Joaquín Gómez de Barreda, sin importarle la inferioridad de sus fuerzas, hizo su insignia en el Delgado Parejo y salió al encuentro de los enemigos, seguidos por el Guantánamo y la Estrella. Al mismo tiempo, en el resto de las naves, los hombres se preparaban para su débil pero más que decidido apoyo. A los pocos minutos, ambas fuerzas abrieron fuego y rápidamente la experiencia de los españoles se impuso a los recién movilizados y reservistas estadounidenses. Las pequeñas naves españolas avanzaron moviéndose en diferentes direcciones y cambiando rápidamente su rumbo. Gracias a esta táctica, los grandes pero lentos barcos estadounidenses no consiguen hacer blancos sobre los ágiles barcos españoles. Esta táctica también mantenía a los estadounidenses lejos de los demás barcos, que, seguros en puerto, no dejaban de disparar a sus adversarios. Tras una hora de intercambio de disparos, el HIST había sufrido 11 impactos directos y varios metrallazos y rebotes más. El Hornet había tenido menos suerte, pues tras recibir 6 impactos directos, uno de los cuales le había hecho estallar una caja de municiones, otra granada le había seccionado la tubería principal de vapor, abrazando a 3 fogoneros y quedando el buque inmóvil y derivando peligrosamente hacia un banco de arena, de donde lo remolcó el Wampatuck, que había recibido otros 3 impactos. Lo sorprendente de la victoria no es solo lo rápido que las naves españolas se deshicieron de los enemigos, sino que todo el peso de la defensa recayó en las 3 naves que juntas no sumaban la mitad del desplazamiento de cada uno de sus 3 enemigos, y que reunían 6 piezas ligeras contra las 13 atacantes, ya que en el manzanillo no estaba defendido por minas y solo había 3 baterías anticuadas y prácticamente inútiles, y además de unos pocos fusileros en el muelle que poco pudieron hacer. A la flotilla de Estados Unidos no le quedó más opción que asumir la derrota y retirarse rápidamente entre los víctores de los defensores, quienes no pudieron repartir más plomo, básicamente por la escasez de municiones. La victoria no había salido gratis a los defensores, los buques habían sufrido ligeras averías, habían muerto 2 hombres y otros 14 heridos. Por el lado norteamericano no podemos fiarnos mucho de los partes, ya que se exageraron las fuerzas españolas e incluso se afirmó que se les había destruido. Como seguramente te decía tu madre o te dice tu madre, la mentira tiene las patas cortas o se coge antes a un mentiloso que a un cojo, y eso fue este caso, ya que al día siguiente del combate, los estadounidenses volvieron a enviar otras dos naves al manzanillo que llegaron por la tarde. En esta ocasión era el Scorpion con sus 850 toneladas y armamento de 4 piezas de 127 milímetros y 6 de 57 milímetros. Le acompañaba el remolcador Oseola de 571 toneladas con 2 cañones de 57, 1 de 47, una Gatling y una ametralladora Colt. Los atacantes parecía que habían aprendido la lección, ya que mantuvieron la distancia con respeto a los defensores aprovechando el alcance de sus piezas. El intercambio de fuego fue durísimo. Los españoles en un primer momento se quedaron cortos en sus disparos, pero poco a poco empezaron a dar en el blanco. Tras tan solo 25 minutos de combate, el Scorpion había sufrido 12 impactos, de los que solo uno perforó el costado, pero sembrando su cubierta de metralla. El Oseola no reportó impactos, pero señaló que una de sus piezas se había inutilizado. Aquello para los estadounidenses fue suficiente y también se retiraron sumando una victoria más para los de manzanillo. Como en la anterior ocasión, los informes de los oficiales de Estados Unidos no informaron de bajas y magnificaron las fuerzas españolas. En este segundo combate se habla de un cañonero de unas mil toneladas y otros dos de 300 a 400, además de poderosas baterías. Material que seguramente a los defensores les hubiese encantado tener. Por parte de los españoles se informa de un impacto en el María, cuatro heridos y dos muertos. Barreda, tras dos sorprendentes e inesperadas victorias, mantuvo los pies en la tierra y ordenó remolcar a los dos pontones hacia puntos en el que pudieran batir mejor las entradas del puerto, y a la inútil guardián se la despojó de sus municiones y las repartió entre las demás naves. El 2 de julio tuvo además la satisfacción de que la apacateada sentinela se la reincorporara rompiendo el bloqueo enemigo. Juzgando su situación como imposible ante un nuevo ataque por la escasez de municiones, pidió al mando que se le permitiera romper el bloqueo enemigo y dirigirse a otro puerto donde sus cañoneros pudieran reabastecerse, pero le fue negado. En este punto vale la pena recordar que el 3 de julio tuvo lugar la destrucción de la escuadra de Cervera y el 16, Santiago de Cuba, capitulaba. Acontecimientos tras los cuales los estadounidenses se acordaron de aquella irreductible flotilla del Manzanillo, la cual les había propinado dos derrotas. Los americanos querían sacarse la espina y reunieron 5 buques con un total de 20 piezas ligeras, a los que se unieron los cruceros Wilmington y su gemelo el Helena. Cada uno con más de 1.400 toneladas, 8 cañones de 102 milímetros, 8 de 57 y otros 8 de 37. El 18 de julio por la mañana, las 7 naves entraron simultáneamente por las bocas del puerto y manteniendo aún más distancia que las anteriores ocasiones, abrió un fuego contra los defensores. Ante el ataque devastador, Barreda ordenó abandonar las naves salvando lo que se pudiera y atrincharse en tierra. Los españoles devolvieron el fuego en cuanto los enemigos se acercaban un poco. Sin embargo, las cañoneras fueron destruidas mientras que los atacantes no sufrieron daño alguno. La situación de los defensores empeoró rápidamente. Bloqueados por mar y tierra, el hambre y las enfermedades provocó que las muertes entre los defensores aumentaran. Los mandos estadounidenses eran conscientes de la precaria situación, por lo que pensaron que sería una presa fácil y decidieron lanzar una operación conjunta con las guerrillas cubanas. Los atacantes prepararon el crucero Newark, el Hist, el Oceola, el Suani, el cañonero ex español Alvarado y el transporte Resolut, donde iba embarcado el batallón de marines del coronel Huntington. En la tarde del 12 de agosto se inició la ofensiva con un bombardeo mientras las fuerzas cubanas atacaban por tierra. Unos minutos más tarde, Goodrich, el oficial estadounidense al mando de la operación, creyó ver que los defensores hicieron bandera blanca, por lo que ordenó suspender el fuego y envió al Alvarado con bandera de parlamento, seguido del resto de buques. Los españoles, al ver el movimiento de las naves enemigas, creyó en que eran una trampa y abrió un fuego de fusilería y de los cañones de los que disponían. Dos de los buques enemigos recibieron impactos poco significativos, pero suficientes para que los estadounidenses se retiraran hasta una distancia segura desde donde reemprendieron el bombardeo. Aunque, todo hay que decirlo, una cuarta parte de las granadas lanzadas no estallaron por defectos en las espoletas. Hasta este punto, la ofensiva había tenido un resultado poco esperado por los estadounidenses. El ataque por tierra había fracasado. Los marines seguían esperando a la orden de desembarcar, y los ánimos de los defensores no decaían. Sin embargo, aquella misma noche, la tenaz y heroica resistencia de aquellos hombres llegaba a su fin. A Barreda le llegó la noticia de que se había firmado el armisticio entre España y los Estados Unidos. Inmediatamente, el oficial español se embarcó en una lancha para comunicarlo a la flotilla atacante. Pero, y pese a ir iluminado con tres faroles blancos para demostrar sus pacíficas intenciones, el buque fue tomado por un torpedero y cañonado. A la mañana siguiente, se deshizo el malentendido y la heroica resistencia pudo terminar. Por esta heroica resistencia, el oficial Joaquín Gómez de Barreda recibió la cruz de María Cristina y la del mérito militar.